Nada puede hacerme más feliz que verte sonreír cada mañana Mientras vas vistiendo el mundo de un color que nos encanta Un color que es la esperanza de un mañana mejor Y aunque al sol le cueste saludar, sin duda tu sonrisa le ayudará a llegar Que no hay nada en este mundo que no se pueda arreglar Si sonreímos más Que no hay motivo para estar vivo Más poderoso que el de verte sonreír Que yo te sigo si estás conmigo Compartiremos lo que queda por venir El mejor regalo es verte ser feliz Tu sonrisa no es todo para mí Que no hay motivo para estar vivo, más poderoso que el deber de sonreír Que yo te sigo, si estás conmigo, que tu sonrisa es mi fuerza Es la mejor de las respuestas, tu sonrisa no es todo para mí